ok aquí seguimos niños seguimos en este bonito disfrutar en este bonito ambiente por supuesto aquí con los chicos del salvador go y por supuesto aquí andamos en las tierras natales de chambilet aquí donde usted ganaba la vida ya me agarrando conchas y jaiba qué es lo que más le abundaba qué es lo que más le abundaba no agarraba y venía a punchar para vender este yo siento que así como está así porque ahí se ven unas a veces así encima y eso ya casi no se mira ahí a las pepe naron ya y don ramón que nos cuenta pues siempre con sus travesuras no es que ya Juan se me va a dar 2.50 pero que no diga que la trampa lo sacó eso no se vale esa es trampa ya tenía a mí ya mi trampita me dijo de todo calle a mí de todo calle el que cayó la llami trabado había quedado en una raíz trabado había quedado el viejo el que un día ha vivido en la manglera y sabe todo el movimiento de los mandos ya está llenando ya ya está llenando ya mire ya mi si hay bastante conchas llévenla muchachas llévensela por supuesto aquí andamos en la cacería de los punches porque vamos a almorzar aquí aquí ve si ya está llenando bueno aquí los vamos a introducir nuevamente porque a ver qué pasa si aquí los encontramos más pachitos bueno ahí pues mostrarle un poquito acerca de lo bonito pues que se vive en estos bonitos lugares como es la manglera la primera que ha dicho y es la primera que le escribió en todo el año ostras larvito no hombre aquí es un broma como se llaman apolados no es broma que broma se llaman broma se llaman apoladas si ostras también ostras y bromas para que vea que yo sabía pero esas no son las ostras originales si las bromas son así ajá el niño el niño aquí va a quedar trabado diga bien venite alguien te vamos a dar la mano hay animales para la sopa mire para la sopa mire y no en la sopa pues y y no en la mariscada van pues y la quiero el salvador ese animal pica y como hacen para agarrarlos y con que pican no no pero las las tienen adelante y y en la sopa si son bien ricos si igual que la langosta es de bueno yo nunca los he probado jajajaja 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 mito si así con fiebre ay con calentura estaba con calentura lo ayol por eso la otra pues seguimos aquí aquí vamos a hacer la marea señores recuerden que Recuerden que vamos a En busca del almuerzo Así es de que Ahí pues para todos los amigos Suscriptores Hoy los vamos a disfrutar esta deliciosa comida De punche No se vayan a parar en el palo En el palo no se vayan a parar Si porque esto tiene No se vayan a parar en el palo Que tiene Ya se vayan a parar en el palo Ya se vayan a parar en el palo No se vayan a parar Estruesa Este también es el palo Este también es el palo Ey pero aquí sí está guayando el palo Está feo No se se va a matar Sí A la parte de la broma Ay Diosito Otro, otro señores Así es Así es de que Aquí vamos Uno por uno Y así vamos haciendo la muchilada Yo casi quedo atrapado Yo aquí Otro niño Ya dio la mancha Juan Tres echados Yo y cuatro Juan ya me ganó Ay Yo quiero meter la mano Tres 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 Bueno y así disfrutamos por supuesto El niño es el de la chula Los mongeles enterrados en el lodo ¿Están bien? Sí 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 Salen a respirar y se meten para adentro, René, salen a agarrar aire y se meten, ya donde se le está terminando vuelven a salir vos. Otro niñas, por eso va detrás de Juan, sígalo Glenda. Porque el reto mío está pendiente. Que apéstate. Cuando me echa tujo, no te apéstale. Mariela, bien, a ver cuando has hecho concha acá. Concha está bajando la nave mío en vez de punches. Sí, iba a creer. Pero aquí no hay sacudos, pa. No, más vale que aquí no hay. Pues trasladémoslo por la otra cantona. Pues sí, que aquí son los mosquitos, hay. Ahí está muy rupturada, va a dar para colabar. Churrumieno. Ese. Mire, mire, mire. Te vale hacer paradillas, Juan. Qué mal. Suerte, la muchacha que se casa con Juan va a comer bastante punches. Tiene suerte, va a tener suerte, fi. Mi gatita. Ya. 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 Buenale, Glenda. Sigue pepenando. Sí, porque Juan se lo saca todo. Ahí se metió. Perdón. No, mucho. Se fue. No, a dar, güey. Ni le creo, a dar, güey. No, no. Ahí tiene broma. Pone las manos, Glenda. Ah. Ya. Ahí es, volado. Dije, que puya. Me da. Me da. Otro, Glenda. No, muchachos. Este Juan anda arrasando. Para que vean, solo hay agarrado como cinco, mi. Aquí me hubieran agarrado el animal con patas largas de chelpe. Yo se los voy tirando desde el nieve. Casi, bebé. Sí, yo se los voy tirando. Sí, yo se los voy tirando. Bueno, Ranía, a vos qué te pasa? Viste que ya perdiste la profesión, va. Sí. Vamos todos. Nos dejamos almorzar, bicho. Muchas gracias. Ya me estoy contentando que vamos a comer el almuerzo, muchachos. Muchas gracias. ¿Quién le vas a agarrar el tuyo, pues, Olga? Esperenme, esperenme. Yo sobrevivo. Por allá están los otros chicos. Allí compartiendo, por supuesto. Aquí no le vayan a ir, Darwin. Como cajón potines. Arran, Amy. Sí, miren. ¿Ahora le querían mudar entonces? No, ahorita no. No, ahorita no es esto. Es que aquí no hay nada, Darwin. ¿No es esto? Párense, Darwin. Ah, un hombre. Parece un hombre. Parece un hombre. ¿Aquí? Está bien. No hay nada. No hay nada, Darwin. No hay nada, Darwin. Se agarró la mano. La soy. Sí es así. No, pero no lo agarró ella. No, esa no es como vida. No hay nada, Ramón. ah usted lo sacó y se lo tiró y se lo agarró así es que para que vea el amigo este Joder que también ella puede agarrar punches para Don Ramón ¡Pues claro! ¡Ay, pica! ¡Ay, me muerde! Yo aquí tengo una cueva grande ¡Cobre el arco, Isabel! ¿Ah? ¡Mire cómo le da mucho maletosa! ¡Se va a hacerse la gente de nuevo! ¡Salve, apúrese que esta cosa pica! ¡Si ni se hunde! Si usted piensa que como aquí está bien plano para correr ¡Córrele, Darwin! No, Don Ramón Deja morir de hambre a la niña Clary ¡No, ya agarre como usted! ¡Oiga! ¡Buena, le llame! ¡Hasta ahí va a caer, pues! ¡No, tiro, Darwin! ¡Ese está enojado! ¡Ya se lo dejó! ¡Está enojado, dice la... 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 este... Zaira ¡Está enojado! ¡Ya te dije! ¡Kírelo! ¡Pírelo, Pe! ¡Tíralo, Sandra! Bueno, y aquí seguimos, seguimos en el ataque, señores! Aquí nomás, pues... ¡Demostrándole! ¡Ay, a qué! ¡Aquí anda toda la... el stash del Salvador regado, sacando los punches para el almuerzo Porque esto se va a poner muy delicioso Un sopón de punche, por supuesto ¡Ya! Es lo más delicioso que podemos disfrutar aquí ¡Ese es lo bonito que aquí no va! ¡Ya! Yo quedo trabada por todos lados, mira ¡Ay, no! ¡Qué difícil es caminar aquí, gente! Pero lo bueno es que nos han echocado el gator ¡Qué quiere gator, eh! ¡Vente! ¡Qué quiere gator! ¡Ando, este es poe! ¡Nadie, me hace caso! ¡Va! ¡Mejor! ¡Volga, tenés cuidado allí! Un coctel vamos a hacer Bueno, y así estamos, por supuesto Aquí mostrándoles un poquito de lo que es La... Esta bonita experiencia y esta bonita aventura Que el Salvador Go, por supuesto, está viviendo Así es que ya mi... ¡Pueden el Salvador Go lo pueden hallar! ¡Ajá! ¡Sí! 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 ¡No quiero ir al mundo allá! ¡Y uno que me... ¡Ya! ¡No me siento bien, niña ahorita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no, ja, ja! ¡Ay, yo me siento aquí al culo! ¡Yo me siento y no me puedo parar! ¡Yo me paro y no me puedo sentar! ¡Yo me siento en bus y no me puedo salir! ¡Estaba todo! ¡Oígale, llame! ¡Oígale, llame, pues, Jolope, Fernando, los anda! ¡Ya, mi mujer! ¡Oígale, me metí hasta el torre! ¡Ella, la uno, pues! ¡Uy, la una! ¿Cuántos llevaremos ya, muchachas? ¡No, solo Juan agarró como seis, ya! ¡Ya van más! ¡Ya la probaste! ¡Esa joven está rica! ¡Está rica, vos! ¡Uy, mirá hasta dónde me fui, vos, Olga! ¡Mire, llome! ¡A no, de aquí no salía, vos! Bueno, y así continuamos, continuamos y nos vemos en el próximo, muchachas! ¡Y muchachos! ¡Ya!